Brutal movida a la que se vivió anoche en el último debate final de Supervivientes al Stars. En el que la sucia jugada de Sofía Sueskun le hizo a Alejandro Nieto. Al parecer Sofía destapa que Tania habría tonteado con Kiko Jiménez en Honduras, y se lía la mundial con Alejandro Nieto en directo en el plató. Todo ha comenzado después de que Alejandro Nieto mencionase su relación con Tania Medina, es que Tania me ama. En ese momento, Sofía Sueskun ha soltado el bombazo, bueno, lo de que te ama no sé yo porque los cuatro días que han estado en Honduras los familiares, Kiko me ha dicho que estaba empezando ya a sentirse demasiado. Que Tania empezó a tirarle la caña y tuvo que pararle en seco porque se estaba equivocando. De igual manera, Sofía Sueskun ha asegurado no haberlo querido contar. No lo quería decir porque cada uno es como es. Puede ser que Tania sea muy simpática o más de la cuenta. Lo es, ha enfatizado Alejandro Nieto. Pues como tu novia con Kiko, un feeling de amistad, que cada uno lo puede interpretar de una manera, pero si nos ponemos a ir donde queremos ir para hacer daño, vamos con todo. Ay, no, 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 qué vergüenza ajena me está. Vamos con todo. Pero Sofía, mírame, mírame, qué daño voy a hacer yo de una imagen que se han visto, coño. Bueno, puede ser que le haga daño, ¿no?, a la persona que lo está viendo fuera. Pero daño se lo hace tú, no yo, en acercarte tanto a alguna persona. Tania te lo puede hacer a ti con Kiko, que no lo has visto, pero ahí está el hecho, te quiero decir, y si has ido así con Kiko en cuatro días, no me quiero imaginar cómo ha sido un mes y medio fuera. Ya lo sabemos, no es algo nuevo que nos sorprendería a todos, ya sabemos cómo es. Alejandro Nieto tampoco se ha quedado callado. Tú eres la menos indicada, ¿eh? Tú eres la menos indicada. Ay, qué vergüenza ajena, de verdad esto. Porque si ponemos a hablar del pasado, tú tienes un currículum... Sí, pero... Mi prima. Te digo que tú tienes un currículum guay, ¿eh? Sí, pero bueno, al final lo digo, lo digo, no, no los pongo y me quedo callada, lo cuento. Bueno, a ver, vale, pues ya está, pero que... Frente a estos ataques, Alejandro Nieto no ha dudado en defender su posición. Habla de mí. ¿He hecho algo que haya podido perjudicar a mi relación? De los cuernos que le ha dicho la Marta, ¿eh? Habla de mí, habla de mí. Sí, por eso que estoy hablando de ti. Yo he hecho algo que pueda perjudicar a mi relación. No, tú no, tu novia. Pero yo no, yo hablo de mí, habla de mí, de mi novio de Alas, habla de mí. Sí, sí, hablo de ti. Yo he hecho un fiel o algo por el estilo, no, no. Pues no tengo más que hablar de este tema. Por eso. Muy bien. En la misma línea, Alejandro Nieto no ha tenido reparo en sacar a la luz el comportamiento de Kiko Jiménez. Ten cuidado con Kiko y las hondureñas que también nos enteramos de cositas. Ten cuidado con Kiko, con las hondureñas, que también nos enteramos de cositas, ¿eh? Que estaba más fuerte que cabete. Venga. Anda, Sofía, que te quiere marcar tú un go, que te apetez. Escucha, escucha. Voy a haceros la... España. España voy a haceros. Es la Eurocopa. Porque ten cuidado. Escucha, es que no veas cómo se lo pasaron. Por eso que... Joder, pues ya está. Y el tuyo también se lo pasó muy bien. Sí, sí, pero porque... Mejor. Las volvió locas a todas. Pero es que a tu novia las volvió más locas de la cuenta, por lo visto. Es que mi novia es muy guapa, mi niña. Ese es el problema. Yo creo... A lo mejor era tu novia el que le metía caña. A lo mejor era... Espérate, espérate, espérate. A lo mejor era tu novia el que le hacía bien con el pie lecía. Mi novia es muy buena con los pies. ¿Tú también? ¿Eh? ¿Eso hacía tu novia? Que también me la avisó Tania. ¿Eh? No te vayas a creer que no había conmigo. El que le metía caña era tu novia a mi novia. Chavala, para que lo sepa. A ver, tu novia es mi novia, que es muy guapa. A ver, eh... Más que tú. Los posibles cuernos de Tania Medina a Alejandro Nieto ha sido un tema que ha generado un nuevo enfrentamiento en plató. En esta ocasión la presentadora ha tenido que saltar para poner orden y es que el plató se ha revolucionado. Después de que Marta Peñate entrara al plató y Sandra Barneda le haya afeado no haber saludado a Sofía Suescun. Ante ello, Marta Peñate ha explicado el motivo, estaré colgada, tendré mis altibajos. Pero soy amiga de mis amigos. A mí ella me ha hecho daño y le ha hecho daño a cada uno de mis amigos. Y acabo de llegar y he visto a Tania con un ataque de ansiedad por su culpa. Eres la concursante más mala que he visto en los últimos años. Pero si eres tú la primera que le decía que le ponía los cuernos, le ha arreado Sofía Suescun. Antes de hablar de Alejandro de nadie mira lo que hizo tu novio con Estela Grande en Gran Hermano Bonita. Que casi te llevas los cuernos, le ha recordado Marta Peñate ante lo que Alejandro ha vuelto a soltarle. Por ahí no. De mí no hables ni de cuernos ni de nada, por favor te lo pido. En medio de esa disputa, Sandra Barneda ha intervenido para frenar en seco cualquier ataque. Os voy a pedir que seamos un poco adultos. Estamos en un plató de televisión y el llegar hasta aquí. El resto fuera. Aquí ya habéis tenido suficiente porque os he consentido muchas faltas de respeto mutuas que creo que sobran, y que creo que no tendríais que haber realizado. Sois libres, pero hasta aquí. La arrabalera, fuera. Como siempre no dudéis en comentar el vídeo, recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este, y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.